Hola, soy Lina, descubrí las aventuras de mi familia junto a Super Lina en mi nuevo libro Una familia normal y la capa super poderosa, disponible en todas las librerías del país Tengo que llevar este pastel al noob que me pidió hace una semana y me acabo de acordar ahora Bueno, lo compré ayer, así que más o menos estará bien, o al menos eso creo Bueno, vamos a llevárselo, ¿dónde vivía el noob? ¿Dónde vivía el noob? Ahí está, esa es su casa Claro, yo sabía que vivía cerca de Evelyn, pero no que tan cerca Bueno, vamos a ver si el noob lo que tiene es que actúa de formas raras a veces No sé por qué me ha pedido un pastel, si hace poco me dijo que no le gustaban los pasteles Bueno, da igual ¡Hola, noob! ¡Hola! ¿Hola? No hay nadie No hay nadie ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! 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 ¿Hola? ¿Quién eres? Traigo un pastel para el noob Yo soy Billy, ¿y vos? ¿Yo? Yo soy Danny Pero, ¿tú quién eres? Nunca te había visto Has dicho Billy Yo soy Billy Bueno, pues, un gusto Eh, gracias Puedes pasar, traeme el pastel Ah, bueno, eh Pero el pastel no es para ti ¿Estabas buscando al noob? Sí, estoy buscando al noob Ah, es que es mi hermano ¿Cómo que es tu hermano? Sí Pero si nunca... Es nuevo en la ciudad Ah, bueno, pues, pues un gusto, Billy Ah, el noob y Billy Un gusto Bueno, ¿y dónde está el noob? El noob no está acá Ah Vale Esta es mi casa Pero aquí vivía el noob Vivía Ahora vivo yo Ah No, mentira, el noob se fue de vacaciones ¿Cómo que se fue de vacaciones? Sí Pero sí Porque el noob no puede irse de vacaciones No, pero empezó a trabajar ayer Ah, eso no lo sabía Bueno, ya sabrá él lo que hace con su vida Eh, algo para tomar crees o para comer o lo que sea Eh, no, la verdad, creo que me voy a ir Ya que estás, no, 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 no te vayas Es que soy nuevo acá y no entiendo mucho Pero tengo dinero y no sé en qué gastarlo Ah, bueno, pues lo que quieras, la verdad Onda, ¿qué te apetece? Todo ¿Cómo que todo? Ah, quiero todo Ah, mira, ven entonces Eh, yo soy... Tengo que decirte una cosa Un gusto Es que tengo Robux Entonces quiero... Quiero gastarlos Bueno, me llamo Dani, un gusto Y yo, y yo soy Billy Ya, ya, ya sé quién eres Pero yo no me había presentado Bueno, ven, sígueme Te sigo, ¿a dónde vamos? A gastar Robux Es mi especialidad Ya que has dicho que... ¿Cuántos vamos a gastar? Eh, pues todos los que tengas La verdad Ok Bueno, está bien Tengo bastantes Ah, bueno, mejor ¿Me los regalas? No Dije que los quería gastar No regalar Bueno, está bien A ver, Billy ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gustan los coches? Eh, sí Bueno, mira Eh, hay una cosa, ¿vale? Que se llama Vehicle Pack ¿Lo ves? Ah, sí, lo veo Bueno, pues, pues, cómpratelo Ok Lo compro ¿Y con esto qué puedo hacer? Con esto puedes poner vehículos súper guapos Simplemente tienes que ir a los vehículos Y los que tienen candado Ahora van a ser tuyos Como, por ejemplo, este autazo Wow A ver ¿Cuál es tu color favorito? Adivino, el blanco ¡Pipi! ¡Abran paso que ahí va Billy! Bueno, Billy Pero va bastante, bastante lento va Billy, eh Bueno, Billy Pero la cosa es así Eh, ah Que quieres ir más rápido Entonces, tranquilo, Billy No pasa nada Mira Dale al carrito Y donde pone Speak Unlocked Que es una brújula roja No una brújula Algo como de auto ¿Lo compro eso? Sí, cómpralo Pues lo compro Listo Cúmpralo Y ahora Y ahora en el coche Vas a ver que puedes ir más deprisa Bueno, Billy Tengo que decirte una cosa ¿Cómo voy más deprisa? Va igual Billy Mira Te enseño, ¿vale? Voy a bajar de mi auto Para enseñarte Arriba Te va a aparecer Una cosa que es como Eh Un cuentavueltas Y tienes que poner 200 de velocidad máxima Ok Perfecto Y ahora En teoría Ya puedes ir rápido y furioso Mira Puedes ir rápido y furioso Billy Es rápido y furioso Ven, Billy Cuidado Cuidado, Billy Cuidado, Billy Tienes que tener cuidado No se conducirá esta cosa No se conducirá Billy No es Creo que no soy para esto No sirvo Bueno, no A ver Me gusta como conduce No es que sea Tal vez tendría que haber tomado Algún curso de manejo O algo así Bueno, tal vez Mira, Billy Estaciona donde puedas Ok Estaciona donde puedo Estaciona donde Ouch Eh Creo que ya estacioné Bueno, sí Más o menos Bueno, Billy Mira Hay un montón de cosas Que puedes comprar Pero mira Ya que estamos por aquí Mira Ya que estamos por aquí Ven Sígueme Hay una cosa Que se llama El penthouse Ajá Pero solo los más pros Como tú, Billy Pueden tenerlo ¿Qué? Quería comprar algo Pero me apareció una estrellita ¿Por qué no podía ponerlo? Ah Porque es premium Mira, cómprate la estrellita Billy Eh Ok El premium Vale Cuando tú tienes premium Pues Por ejemplo Los vehículos que tiene la estrellita Comprártelos A ver O sea Que ahora tengo más cosas todavía Claro Ahora es de repro Te gustan los Ferraris ¿Eh, Billy? Sí La verdad que sí ¿Billy? ¡Ah! ¿Qué le pasó a mi coche? ¡Billy! ¿Qué le pasó a mi coche? Ten cuidado, Billy ¿Pero por qué? Bueno Billy, déjalo aquí Déjalo aquí Creo que voy a ir a pie No Sí Dame un segundo Yo te lo arreglo, ¿vale? Oh, gracias De nada Listo A ver Bueno Capaz Ahora me dijiste que es un departamento, ¿verdad? Bueno Espérate Espérate ¿Te quedan muchos Robux? Ah, me quedan como 3200 Ah, bueno Pues sígueme, Billy Tranquilo Oh, 3000 Sí, sí Sígueme, sígueme Mira Te veo con cara de que te gusta Te gusta vivir bien Así que vamos Ven aquí Bueno Te sigo Ven aquí ¿Y a dónde? Esta es la penthouse Te puedes comprar la casa más grande de los departamentos Realmente no es la casa Pero es el departamento más grande Así que, Billy, ¡por un departamento! Voy Ah, pero yo tengo una casa ¿Tengo que decirle adiós a mi casa? Bueno, sí, pero te vas a poner otra Billy, no te preocupes ¿Ves? Listo ¿Y ahora? Ahora Tengo Tengo una piscina en el techo Bueno, no lo sé Tienes una piscina en el techo ¿Qué casa has puesto? Se veía como a ti Hay una escalera A ver, bueno Usa la escalera A ver Tengo una piscina en el techo ¡Vamos, Billy! ¡Wow! ¡Menuda casa que te has comprado! Pero, Billy, ¿tú puedes nadar? ¿De qué estás hecho? ¿Por qué quieres saber eso? No sé ¿Está mal preguntarlo? Yo te pregunto ¿De qué están hechos los humanos? ¿De carne y hueso? Bueno, está bien, Billy Está bien No te enojes No te enojes Podemos hacer cualquier otra cosa Mira, a ver Billy, pero A ver No te enojes, ¿eh? No, no Estaba viniendo nada más A tirarme un rato ¿Te puedes cansar? No sé Estoy cansado Ah, bueno Nunca me había puesto a apostar eso Capaz eres vago Y listo ¿Tienes emociones, Billy? No lo sé Bueno Ah, preguntas tan complicadas Bueno, da igual Eh, vamos para aquí Mira Hay un montón de cosas más Que puedes comprar Mira, si ¿Ves la brocha esta? Ah, sí Cómprala Ok, lo compro ¿Y con eso qué hago? Con eso va Esto sale caro Bueno, sí, Billy No pasa nada No quería gastar Sí Mira, con eso vas Arriba a la derecha Donde hay un cubo Verde Y puedes poner El que más te guste De temas Por ejemplo Puedo poner El que más te guste No, puse uno para probar Pero no sé si me va a gustar Creo que ¿Cuál pusiste, Billy? El de arriba De toda la derecha Uy, Billy Pusiste el de la ciudad abandonada A ver No creo que ese sea Sí, no se ve lindo Claro, no creo que sea ese el mejor para empezar, eh Podrías haber puesto, por ejemplo El violeta El violeta, la verdad es que está bastante lindo Es uno que a Evelyn le gusta ¿Tú sabes quién es Evelyn? ¿Quién es Evelyn? ¿No sabes quién es Evelyn? No sé quién es Evelyn Mi... Mi esposa Ah, qué bien Yo soy Billy Ya, ya Pero es que no... Puso una ciudad súper futurista Eh, pero... Muy bien, Billy Pero... Pero, Billy El noob conoce a... El noob conoce a Evelyn Pero yo no soy el noob Ya, ya Yo soy el hermano del noob Ya lo sé, pero... Tú has estado con el noob Capaz habíais coincidido algo No sé quién es Evelyn Ah, está bien, está bien No pasa nada Bueno, Billy Eh... ¿Y ahora qué hacemos? ¿En dónde gasto mi dinero? A ver, pero espérate Mmm... En donde... Para comprar que pone Disaster Pack Sí Bueno, cómpralo Ok A ver 500 Robux Bueno Pero me queda 1800 todavía Bueno, realmente tiene bastante Así que no te preocupes ¿Y ahora qué? Mira, fíjate Aquí en la casa vas a poner Lo que quieras que pueda suceder en la casa ¿Quieres que vengan alienígenas? Pueden venir alienígenas ¿Quieres fantasmas? Fantasma ¿Quieres zombies? Por supuesto ¿Qué pasa si pongo fantasma? Bueno, pues supongo que parecerá algún fantasma En algún momento No estaría... No está apareciendo nada Bueno, Billy Espérate En algún momento Es una estafa ¿Qué no? Ay, no, que hay algo ¿Dónde? Hay una aliena ahí ¿Ves, Billy? Es un fantasma ¿Pero no te da miedo? ¿Ese es el fantasma? Sí, no te da miedo, Billy Eh... No sé A ver, le voy a preguntar que cómo está Esa apareció ¿Cómo que le vas a preguntar? ¡Pero, Billy! ¡Es un fantasma! Capaz Es allá Bueno, Billy Ve, ve Vamos a continuar Se ve que esto, pues Mucho miedo La verdad es que no te ha dado Mira, ven Eh... Esta casa está muy bien Pero monta ¿Cómo me subo? Ahí, ahí Aquí está Tu coche es demasiado chiquitito No sabía Bueno, no pasa nada, Billy Son cosas que pasan Mira Te voy a llevar a un lugar Donde vas a poder poner Una casa súper, ultra, hiper enorme ¿Te parece? En serio Sí ¿Billy? Nunca te he preguntado Una mansión ¿Cuántos años tienes? Au No lo sé Ah Está bien Tengo años ¿Tienes años, Billy? No lo sé No sé, Billy Me... Me... Cada vez que tengo una pregunta Respondes de una forma muy rara Mira, ven Ven aquí Estas son los estates ¿Vale? Eh... Esto lo puedes comprar Y puedes poner la casa Más grande de todo Brookhaven O sea que tengo que comprar El que dice estates Correcto Y pon el que te guste De esos estates Listo Si es que te gusta alguno A ver Claro está Tengo que sacar otra vez mi casa Y a ver ¿Cuál me puede buscar? Al final va... Sacas una casa y pones otra ¿Sabes? No pasa nada Es como que está bastante bien ¿Y esto? Billy, ¿te gustan los hoteles? Wow Wow Sí, de hecho creo que voy a hacer Mi propio hotel ¿En serio? Soy el recepcionista Hola, Billy Hola Hola ¿Tienes una habitación para mí? No No sabes leer Pero... Pero... Ninguna vacante Pero si el hotel es nuevo Ninguna vacante No soy yo Lo dice el cartelito ¿En serio? Sí Pero te está ayudando Con todos Lo... Bueno... Está bien Puedes ir a la habitación ¿Ves? Gracias, Billy Lo que quieras Pero entonces... Pero ¿por qué te enojas? No me enojo No sé Solo quería poder dormir En todas las habitaciones del hotel ¿En serio? ¿Por qué tienes...? Igual ¿Nunca te pones triste? Siempre estás sonriendo Sí, siempre sonrío Me gusta sonreír Está bien, mira Ven por aquí Si no, sería una carita triste Y no una carita feliz No, ya, ya Supongo que sí Bueno, Billy Realmente Que yo sepa Tampoco te quedan Tantas, tantas cosas Mira, hay un pase de fuego ¿Ves dónde pone? ¿Y eso para qué es? Fuego Mira, ven Tú cómpralo Ok, lo compro Cómpralo Ven por aquí Sí ¿Y ahora? Pensaba que podías poner el pase de fuego aquí Creo que no se puede A ver A ver, ponlo ¿Listo? Sí Mi hotel Mi hotel Salva mi hotel Salva mi hotel Bueno, Billy Defende fuego ¿Por qué quisiste comprar esto? ¿Qué? Billy, ha sido un gusto conocerte Chao ¿Cómo que me ha gustado conocerte? ¿Me vas a dejar con el incendio? Chao, Billy Chao 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 Billy